Sabíamos que en cual momento se iba a cerrarla. No se como se dice en español, en inglés es coffin. Y todo lo que iba a quedar era una memoria de él. Pero cada vez que lo oigo, cada vez que oigo los mensajes en mi iPod, yo digo entre mí, todavía vives viejo. Todavía vives. Yo te quiero ver en ese día. I want to see you in that day. Sigamos leyendo, mis hermanos. ¿Dónde estamos? ¿40? ¿38? Jesús profundamente conmovió otra vez. Conmovido otra vez. Once again, he was moved. Otra vez. Después que dijeron los discípulos, los que estaban allí. Otra vez lo conmovió. Podría haber otra vez que... No, they don't believe me. They don't believe me. Es la queja del Señor. La voz del Señor que nos sigue diciendo, ¡Créame! Believe me. Te lo puse en un libro. El libro del amado para la amada. Antes que Eva pecó el plan, antes, mucho antes, el plan de salvación ya estaba en pie. No cometió un error tanto que fue un error nomás. Dios no, era, estaba en el plan de Dios. Porque con todas las cosas, Dios tiene su propósito. ¿Por qué vino y murió por nosotros? Para que nadie, nadie diga que el amor de Dios no es profundo. Let's continue reading. Dijo Jesús, quita la pierna. Marta, la hermana del, del que había muerto, le dijo, Señor, eres, ya, porque, es de cuatro días. He stinks, Lord. He's been dead for four days, Lord. ¿Qué estaba diciendo con su manera de hablar? She didn't believe. She didn't believe. No. He stinks. Déjalo. That's why Jesus wept. La razón por qué lloró el Señor. Because they didn't believe. Verso 40, Jesús le dijo, No he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. Jesus said unto her, said, I not unto thee, that if thou believeth, thou shalt see the glory of God. Entonces, quitaron la pierna de donde había sido, es que no miro con los lentes. Fue esto, el muerto, y Jesús alzado los ojos, alzó los ojos, y lo alto dijo, Padre, gracias te doy, que me has oído. yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, por causa de la multitud, que está, que está rodeado, para que crean, que tú me has enviado. Y hablando, dijo, dijo el Señor, clamó a gran voz, Lázaro, ven, fuera. I want somebody, self, little self, I want you to stand up, and with all your lungs, say it in Spanish, or in English, what the Lord said. Stand up. Turn around. Con grande voz. Ni llegas a first base. Tienes que llegar hasta el trono de Dios. Porque lo que iba a acontecer, mi hermano, ponte a pensar, la multitud, que estaban esperando, ese momento. ¡Lázaro! ¡San fuera! Lo dijo, mi hermano, nos dice la Escritura, he tells us how he said it. Let's read it again. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, con voz fuerte, Lázaro, come forth, sal fuera, Lázaro. mi hermano, mi hermano, me conmueve, porque ahí estaba Lázaro, en el paraíso del Señor, y que le dice el Señor, ¡Lázaro! ¡San fuera! Lázaro, Lázaro, que está, su espíritu, que está con el Señor, tenía que venir otra vez, y darle vida, a su cuerpo. Mi hermano, me pongo a pensar, me pongo a pensar, lo que estaba pensando Lázaro. ¡No, Lord! ¡No! Marta, María, ¡No! ¡No! ¡Déjame aquí! ¡Estoy en la presencia de mi Dios! I'm right now, in the presence of my God. ¿Qué hacen? En ese instante, se levantó Lázaro, de la tumba, estaba bien amarrado, ¿verdad? Con bandas en sus ojos, desátanlo, ¡Luz en el gem! ¡Luz en el gem! ¡Desátanlo! And I'm going to tell you this day, you want to see my hermano, que hay varios hermanos, en cuales están como Lázaro, están muertos, y necesitan, que oigan la voz del Señor, en este día. I'm telling you, it's the truth, some people here that are dead, dead, spiritually dead, just going through the movements, man. Hay jóvenes, en cuales nomás están cumpliendo con su deber, que cuando llegan a la edad donde van a hacer sus propias decisiones, le van a hacer a sus padres, bye-bye, bye-bye, porque están porque están y no lo sé si le dieron. ¡Luz en el gem!